Luna TV presenta La de Hoy con el periodista José Disla Saludo, en esta ciudad de Santiago el departamento de homicidios acaba de apresar a dos supuestos sicarios acusados, señalados como los responsables de haberle quitado la vida a dos personas hecho ocurrido en la calle 30 de marzo de esta ciudad de Santiago hablamos con ellos y ellos dicen lo siguiente Yo soy inocente viejo, que a mí me dijeron llévame allí, a mí no me dijeron que íbamos a matar a nadie Entonces, ¿quién te dijo llévame allí? El muchacho ¿En qué tú lo llevaste? En el motor mío ¿Y después qué pasó el hecho? ¿Qué sucedió? Explícanos No, después qué pasó el hecho, yo lo llevo ahí y sin parar el motor ni nada, sin decirme para ti ahí ni nada El dispara, tú sabes, entonces ya cuando el dispara yo lo que hago que sigo ya grande ¿De verdad que le pagaron a ustedes 300 mil pesos? A mí ni cinco pesos yo vi todo eso ¿Y a quién se lo pagaron entonces? Yo no sé de nada Me acusan, me acusan, me acusan ¿Qué fue? ¿Es verdad que te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? ¿Pero por qué? ¿Tú conocías a este hombre? ¿Tú lo conocías? No, no lo conocía ¿Por qué te acusan a ti hermano? ¿Por qué? No sé por qué ¿Qué tú tienes que decir a los que te están acusando ahora mismo? Me quieren hacer un daño, no sé ¿Tú participaste en esto? No, no participaba, ni sé de nada de lo que se me acusa ¿Qué tú haces? ¿Qué tú trabajas? Yo trabajo, yo tengo un pica-pollo, trabajo a los siete días de la semana ¿Tú tenías problemas con esta persona? No, con nadie, con nadie tengo problemas con nadie, ni tengo enemigos ni tengo a nadie Solamente no sé por qué me quieren hacer un daño ¿Por qué te acusan a ti? No sé, porque me acusan, es que por una ropa, hay un cago protector y por eso